Breves informativas en Radio República. Los tres fueron golpeados con tonfas, según Antunes. A raíz de dicha represión, 10 activistas de la coalición central respondieron con una protesta pacífica frente a la quinta unidad policial, donde exigieron que sean puestos en libertad los detenidos. Sin embargo, estos mismos manifestantes también fueron arrestados con violencia. Entre estos detenidos está la líder opositora Idania Yánez Contreras, presidente de la coalición central opositora. Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, afirmó a Radio República que tanto ella como el resto de su familia no creen en la legitimidad de la sentencia contra el ciudadano español Ángel Carromero, quien fue condenado a cuatro años tras las rejas por el régimen cubano, debido a que estos lo acusan de ser el responsable de causar el choque automovilístico que cobró la vida de Payá Sardiñas y el joven activista Jaro Cepero Escalante en el mes de julio. Rosa María dijo que su familia no está acusando a Carromero, que lo consideran inocente y denuncian que el juicio se dio bajo condiciones injustas y que la sentencia es ilegítima. La joven expresó, Tenemos muchos índices que la versión del gobierno no es real y no vamos a creer en las mismas personas que amenazaron de muerte a mi padre y con tanta frecuencia en los últimos tiempos de su vida. Además, Rosa María Payá reiteró que exige a la comunidad internacional que se realice una investigación independiente del gobierno cubano para aclarar los hechos que cobraron la vida de su padre. Dos activistas de la Asociación Yorugas Libres de Cuba y del Movimiento por los Derechos Civiles, Rosa Parks, llevaron una mesa hasta la intersección de Paseo Martí y Calle Séptima del Sur, en Placetas, con varias copias del Boletín Nº 1 hacia el Paro Nacional. Los activistas Xiomara Martín Jiménez y Orestes Fernández Guevara pudieron repartir varios documentos a ciudadanos de a pie que pasaban por dicha zona y fueron acogidos con aceptación, según reportó el secretario general del Frente Nacional de Resistencia, Jorge Luis García Pérez Antunes. Martín Jiménez y Fernández Guevara fueron arrestados por la Policía Política, pero pudieron repartir muchas copias del documento. Incluso le entregaron varias copias a los agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado quienes lo estaban arrestando. El boletín repartido contiene información sobre la campaña hacia el Paro Nacional, lanzada por el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.